Bueno, ¿y cuándo me has dicho que te tocaba? Dentro de poco traeré a la doctora los resultados. Gracias por acompañarme, Pablo. No, no hay de qué, mujer. Hombre, has tenido que dejar tu trabajo y todo. Que no, que no, en serio, ha sido lo menos que podía hacer. ¿Y Lucía cómo se lo ha tomado? ¿Lucía? Pues ni lo sabe. Es que con Lucía apenas hablamos y no nos vemos. Y si hablamos de algo es de trabajo, así que... ¿Y eso? Pues no lo sé. Supongo que ya debe estar haciendo un poco su vida con el Montenegro ese, como se ha aliado con él. Ah, ¿con Daniel Montenegro? Sí. ¿Te acuerdas ese que te comenté? Va a hacer una exposición de arte en la playa, de arte efímero. Ya. ¿Y sabes cuánto tiempo va a quedarse por aquí, por la costa? No, no, no tengo ni idea. ¿Estás celoso? ¿Celoso? ¿Celoso? No. A ver, no te voy a decir que me encanta, pero... Es su vida y puede hacer lo que quiera. Yo jamás te haría algo así. Hola, Montse. Hola. El resultado de tu analítica. ¿Está todo bien? Sí. Está todo bien, pero hay una cosa que te tengo que decir. Ya, que tengo que tomar hierro y esas cosas, ¿no? No, no es eso. Si estás manteniendo relaciones sexuales, tienes que dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque no es conveniente. Es muy importante para ti. Hombre, es igual de importante que para cualquier otra pareja. Ya. A mí me han dicho que mantener relaciones sexuales es muy positivo para el bebé. Habitualmente es así, pero en tu caso se puede adelantar el parto. Y eso hay que evitarlo. Ya has oído. A partir de ahora hay que estarse quietecito. Perdone. Yo quiero hacerle una consulta sobre esto que acaba de decirme. No me puedo entretener. Tengo que atender un parto. Si quieres pide cita y te atiendo en consulta normal. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, Montse, ¿qué le vamos a hacer? Ya has oído a la doctora. ¿Nos vamos a casa? ¿Qué haces aquí? Bueno, no te preocupes, que no pasa nada. Vengo de recoger las analíticas de Montse. ¿Te ha visto alguien? Sí, me ha visto Gustavo, pero bueno, él lo sabe todo. Bueno, ¿y qué tal los resultados? Bien, el bebé está perfectamente. Y además, la doctora me ha salvado la vida. ¿A ti? Sí. ¿Sabes qué ha hecho? No. Le ha prohibido a Montse tener relaciones sexuales. Ya no voy a tener que inventarme excusas cada vez que esa mujer me quiera acosar. No es genial. Yo ya lo sabía. ¿Cómo que tú ya lo sabías? ¿Has hablado con Montse? No. He hablado con la doctora y se lo he contado todo. ¿Cómo que se lo has contado todo? Bueno, le he dicho que en realidad el bebé que está esperando Montse es hijo nuestro. Y que es producto de una fecundación in vitro. Ah, ¿y qué ha dicho? Bueno, pues se ha enfadado mucho por no haberse lo contado desde el principio. Pero me ha dicho que como estos embarazos son de alto riesgo, pues había que tomar medidas. Pablo, ¿algo tenía que hacer para librarte de las manos de esa bruja? Vaya. Pero aquí no te ha prohibido nada, ¿no? Ya. Oye, ¿por qué no te vas desnudando mientras lo cojo? ¿Eh? Sí. Hola, ¿qué haces? Pues bien, bien aquí trabajando como siempre. ¿Y vas a tardar mucho en venir? Pues la verdad es que tengo bastante lío, ¿eh? Oye, Montse, ¿por qué no te llamo en un rato y te lo digo? ¿Vale? Venga, hasta luego. De verdad, ¿qué pesada es esto? ¡Guau! ¿Qué ganas tengo de que acabe todo esto? Me va a parecer mentira cuando nos veamos y no nos tengamos que esconder. ¿Sabes qué estoy pensando? Que me encantaría que nos pudiéramos comprar una casa con un jardín enorme. Así nuestro hijo podría correr y jugar a sus anchas. Y que tampoco quiero reparar ingastos con sus estudios. Cuando acabe secundaria lo llevaremos a Inglaterra, que me han dicho que hay unos colegios maravillosos. Es verdad. Pero ¿no te estás precipitando un poco? Bueno, ya me conoces. Digamos, digamos que es una planificación a largo plazo. Lo más importante es que sea un niño sano y feliz. ¿Cómo no va a ser un niño sano y feliz con una madre como tú? ¡Abrir la puerta! ¡Sé que estáis ahí! ¡Lo sé! ¡Abrir la puerta! ¡Abre!